¿Tú qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué desesperada! Pues vamos otra vez a una televisión. ¡Ay, Dios mío! Encendí el auto. y me quedé en frente de esa aventura roca en la segunda habilidad principal encendía el estereo a todo el mundo viví todo el acelerador y pasaba muchas imágenes de mi vida de cuando era niño y de lo que pensaba serán ellos mi mente viajaba dentro de la policía iba como rojo al mercado pero disfrutando mi libertad y 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